bueno este es un televisor kobea de 32 pulgadas por ahí vamos a ver el modelo el número de la tarjeta aquí lo tenemos este es el número de la tarjeta también le voy a poner el modelo ahorita del televisor porque esto va a servir para datos datos de la tarjeta y de algunos componentes ahí les pongo el modelo ahorita bueno esta es la marca y el modelo ahí está marca y modelo ahí están los puertos de conexión vean ahí están los puertos puertos de VGA, de HDMI ahí está bueno ahí está aquí tenemos el circuito de audio el circuito de audio algunos componentes ahí están los circuitos bueno esto servirá de datos de datos para alguna reparación de repente se queman por descargas y no se ve por ahí el número la matrícula de las piezas de los circuitos y bueno aquí tenemos este pues es un diodo este pues es un diodo aquí tenemos valores de resistencias ahí están los circuitos ahí están los circuitos ahí están los circuitos ahí están los circuitos ahí está bueno, ahi tenemos ahi tenemos la tarjeta, los datos de la tarjeta ahora vamos a ver el panel el modelo, el numero del panel, aqui esta ok, esto es todo en cuanto a esta tarjeta ok, esta tarjeta